que hay una reunión. A la hora 19, tengan en cuenta este dato, en el cual van a participar los jefes de servicios de todos los hospitales públicos. También está invitado Ampros, me confirman, que van a asistir a esta reunión. Los motivos más importantes de los cuales se van a hablar son falta de insumos, falta de personal, rotación. Recordemos que Ampros hace rato que está diciendo que se debe rotar el personal. Primero se hablaba de 14 días, pero ante la falta de enfermeros o de casos que están aislados o casos de los cuales ya han contraído el virus, no se ha podido realizar. Entonces se habla de 7 días. Esto sí se hizo, sí se ha hecho, pero claro, no ha sido suficiente. Por lo que ante esta crisis pandémica que se está viviendo en Mendoza, hoy a la hora 19 viene reunión virtual, me lo confirman desde la Asociación de Cirujanos, para ver de qué forma van a seguir trabajando. Hay muchos profesionales de la salud, enfermeros y demás, que están o contagiados o aislados debido a esta situación. ¿Cómo vamos a seguir trabajando? Ese es el planteo que hoy van a conversar los jefes de servicio, reitero, de los hospitales públicos, para poder plantearlo a las autoridades. En tanto y con este cierro, en estos momentos están reunidos todos los directivos del Hospital Español, otro de los centros asistenciales más importantes, privados, en este caso de la provincia de Mendoza.